Una aspirina, este, para quizás una de las lecturas, una cintura... ¡Cóqueles! Pero le hubiera dicho, pero le hubiera dicho... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No manches, no manches. Carlos, ¿estás bien? Carlos, Carlos. ¿Estás bien? No, 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 no. No, no, no. Mande, por favor, un parámetro. No, ya es un asunto. Ya no hay que hacer nada. Vamos a una pequeña pausa. Vamos a una pequeña pausa. Y estamos de regreso y de lujo en nuestro programa, porque la de seis de hoy fue, pues, un sustazo que nos llevamos, porque, bueno, pensamos algo trágico. Y tenemos acá nosotros, los pelos de la burra de la mano, un invitarazo de lujo. A don Carlos Bonavides, inolvidable por sus personajes. Mi querido Wichas, don Díguez, también le digo... ¡Bienvenido! Vean la sonrisa que trae de la travesina que hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Porque pensamos... Bueno, bromas, pero no pesadas, decían. Mira, antes que nada pido disculpas, antes que nada pido disculpas, porque yo jamás me imaginé que el programa tuviera esa difusión, que por las redes tuvieran esa difusión. Hay mucha gente que me ha criticado. Tú, la gente sabe que yo, pues, soy actor y que hice una broma, pero como ellos hacen bromas muy pesadas, dicen que para los caballos del Jaral los todos da ya mismo. No, entonces les dije, les voy a hacer una broma, pero que nadie sepa. O sea, nadie le dijo nada. Nada más un conductor y yo. Pero el floor manager se puso malo. O sea, fue una alarma, fue una alarma. ¿Y tu familia? No, yo diablo luego, luego. Yo diablo, y los regañó. Los regañó. No me importa su programa, eso no se hace. Pero ¿qué crees? Oye, ¿qué crees para que te regañen todavía más? Porque tenemos a Quique Mayagoytea. A ver, ya está, está en la línea. Quique, ¿estás ahí? Compañero. Ahí está. ¿Cómo estás, Quique? Nada más él y yo sabíamos, nada más él y yo sabíamos. No se oye, Quique, ábrele el micro. No te oyes, Quique. Quique, el micro no te oyes. No te oyes. Pero qué. No se oye, Quique. Se quedó sin palabras después de eso. Lo que pasa es que, mira, yo estuve en la lucha libre y sé caer. Entonces yo me aventé, pero... No, Quique, caerlo, se acorre bien, oiga. Oye, pero te caíste de una manera que ahorita que te vi yo. Sí. Dijeron, qué buena. O es un buen actor o si esa estaba, bueno, no sé, muy grave en la espalda. No, este cuate lo dijo y todos ellos son muy simpáticos, son muy amables, son a todo dar. Ahora, ¿cómo lo planeas? Si ya sabías tu planilámica. No, él me dijo y dije, órale, papas. Ay, ¿qué te dijo? Entonces, sí, él me dijo. Entonces, este... Quique me llegó y te hagan, órale, Marta. Qué susto nos metiste, Quique, vas a ver. Entonces, este... ¿Ya estás ahí? Pues ha tenido un éxito brutal. Estoy hablando, ¿me escuchan? Ahí está, ahí está, Quique. Ahí me escucho. Ahora sí te escuchamos. Y te escuchas muy bien. Ahora prende tu cámara. Mi buen Carlos Bonavides, que es un actor de primera. Hubieran visto, no alcanzan a captar las cámaras, pero cuando se deja caer en la tarifa, dije, ya se desmadró la espalda. Prende tu cámara, Quique, que prende tu cámara. Prende la cámara, te queremos ver. A ver, ¿ahí me ven? A ver. Ya está. Ahora sí. Muy bien. Se cae para atrás de espalda. Yo dije, ya se dio en la torre con la espalda. Y luego cuando cae, empiezas a hacer los ojitos hacia arriba convulsionando y moviendo la cabeza así. Claro que estaban todos así, ¿qué está pasando? Y dije, oye, qué bien lo hace mi querido Bonavides. No cabe duda de por qué ha llegado tan lejos. Y bueno, toda la gente se espantó. Era por ahí una pequeña broma. La verdad es que, Carlos, nos ofendes con el tema de la difusión del programa. Nos vemos a nivel nacional. Somos el late night show más visto de todo México. Para que se pueda entrar por el carro de Bonavides. Nunca me imaginé que tuviera tal difusión, hermano. Ahorita me recibieron en el aeropuerto como 30 cámaras, medios. Ahorita ya he hecho varias entrevistas, enlaces y todo. Pues les agradezco el programa, que gracias a ellos he tenido una difusión como si hubiera participado en una tele. Pero acaba de salir del hospital. ¿Cómo se siente? No, me siento muy bien, mira. No, pero yo veo. No, no, no. No, 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 por favor. No, no, no. No, no, no. Tampoco exagere. Qué bueno. ¿Qué te sientes bien? Oye, lo más importante es la respiración. Carlos, eso lo vas a hacer hoy en la noche, pero con Jody. Ah, sí, eso sí. Con razón está tan contenta, Jody. Te voy a decir, ¿y está Kike todavía? Kike, Kike, oye Kike, te quiero preguntar algo nada más. ¿No te la refrescaron? No, no es eso. Bueno, me imagino que después de este éxito que tuvieron con esta bromita, ya recibiste la carta que te enviaron, ¿verdad? Hasta hoy trabajas en multimedios. No, hombre, mi querido Fabián, si en multimedios es lo que hacemos, nos caracterizamos por sorprender. Siempre lo que hacemos es que se hace noticia, le da vuelta nacional e internacional. Mi querida Maguich ya tiene muchos años con nosotros y ya sabe que, bueno, parte del entretenimiento es sorprender. A veces cruzamos la línea un poquito, a veces no. Pues es parte de ahí le vamos midiendo a Carlos Bonavides a vida, lo platicamos en un corte comercial. Oye, Kike. Describimos, dime. Vamos a ir a corte rapidísimo, aguántanos, aguántanos Carlos Bonavides. Y regresamos porque este huele molerío se está poniendo, si a usted le sudó, noches de la saga Jody. Lo bueno, Marta. Oiga, pues nada. Ahora, nos mandaron un paquetito, ¿no? Vamos a ver, a ver, Kike, Kike, sigues por ahí, ¿no? Sí, oiga. ¿Nos mandaste eso? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Mi querido Carlos Bonavides, ayer dejaste una actividad inconclusa y el día de hoy le hice llegar un paquete a mi querida Marta. Martita, ¿tienes por ahí el paquete? Por supuesto que sí. Por favor, si lo pueden abrir y hacer que Carlos Bonavides... Como en ese en serio, si hay presupuesto, nos mandaron todo. Exacto. Bien rapidísimo. Y pues tenemos esto para ti. Así es. Para que hagas unas preguntitas, déjame prenderle. Sí. No le subas tanto, Marta. Agárralo por aquí, agárralo por aquí, agárralo por aquí. A ver, Martita. No, lo agarra, no. Déjame bajarle, déjame bajarle. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. El cable del cable. Ahora sí, ya, ya los... A ver, así mejor. Agárralo, Carlos. Pásate para acá mejor. Ahí está sintiendo el rigor. Perdón, tú le vas a tener que... Ahí le subes. Tú me dices... Si aguanta, si aguanta, eso vale. Vamos en el seis. A ver, ahí van las preguntas. Bueno, le voy a bajar todo. Ahí está, todo bajado. A ver, Marta. Vamos a ver. Tenemos que seguir con esto que no concluiste en ese en serio. Claro. Y lo tienes que concluir aquí en el chismorreo. Claro, claro. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Sí. Muy bien, Quique. Carlos, dinos cuatro cosas que te metes en el oído. El dedo, un pasador, un Q-tip y este... Ya, 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 lo logró, lo logró. La lengua. Ya le he contado. La lengua. La lengua. La lengua. La lengua. Se nota que estuvo en ese en serio. O el que lenguón. Nada, contestó bien, contestó bien. Los de 15. Contestó bien. Hasta cuatro te aventaste. Ay, a ver, te tengo otra. Te tienes también muy pocos segundos para contestarnos. Fíjate bien lo que te voy a decir. Dinos las cinco cosas que piensas cuando oyes la palabra toques. Cuando oigo la palabra toques, pienso en la marihuana, pienso en el timbre de mi casa, pienso en el toque de corneta, pienso en el toque de la otra corneta. Repitió corneta, déle. No, no, son dos cornetas, son dos cornetas. Una es esta y otra es esta. ¿Qué dice Kike, nuestro interventor? Dijo, dijo, dijo la otra corneta. Creo que ahí la pregunta es, ¿de quién es la otra corneta? Exacto, exacto. Mía, papacito. Ay, la está librando, ¿eh? Está bien, esta va a ser muy difícil, aquí se lleva el toque. ¿A quién prefiere? ¿A Huicho Dominguez o a Lobo Fidencio? ¿A Huicho Dominguez? Claro. Así tan rápido, pobre de mi Lobo Fidencio. Huicho Dominguez hace un papel en La Gata y es un italiano. Huicho Dominguez hace simplemente María y es un merolico. Huicho Dominguez hace un papel en dejar el amor o no sé qué. Los caminos del amor. Un sacerdote, un sacerdote. Y entonces la gente dice, Huicho Dominguez está haciendo esto. Huicho Dominguez está haciendo aquello. Después del premio mayor llevo 14 telenovelas. Entonces, tengo un récord de videohomes. Soy el mexicano que tiene el récord más grande de videohomes. Se pasó del tiempo, carga. Carga. Un 5 segundos. No, no, se siente mucho. A mí no me ven porque se me va a parar el pelo. Oiga. Se va a poner la punta a la Martita. A ver, Laura León o Diego Luna. No, pues Laura León. Y aprovecho tu programa. Porque Laura León es mi comadre, porque León es mi familiar, es nuestro familiar. En la familia la queremos, nos llevamos. Y yo quisiera aclarar hoy que tengo oportunidad de que le fueron con un chisme a este hombre que quiero tanto, que admiro tanto, que respeto tanto. ¿A Diego Luna? A Diego Luna, porque es un representante de México, que es una carta de presentación. ¿Era tu hijo? Era mi hijo y además estoy muy orgulloso de él, pero prefiero a Laura León. Y a Diego Luna nunca lo he vuelto a ver. Le fueron con un chisme que no es cierto, que yo decía que quién sabe qué. Él desgraciadamente se enojó. ¿Y a la comadre se le rima? No, de ninguna manera se le respeta. Oye, Quique, ¿no quieres una pregunta aprovechando aquí la situación? Bueno, aprovechando este chismecito y de Diego Luna, por ahí había una nota que decía que Diego Luna se sentía avergonzado de haber participado en el premio mayor después de todo lo que había hecho en su carrera ascendente. Porque yo lo había dicho y yo no dije eso. Entonces, desgraciadamente dijo que él no le hacía caso a un viejo borracho. Yo quiero decirle que tengo 15 años de sobriedad y que lo respeto mucho, que lo quiero mucho, que lo admiro mucho. Yo le decía, cuando estaba en la telenovela, le decía el mayoneso. Le decía el mayoneso porque le ponía sabor a las cosas. Entonces, ahora que yo ya rebasé mucha edad, sigo trabajando. Mañana empiezo un videojón. Última pregunta, última pregunta. ¿Quique Mayagoytea o Pedro Prieto? Mira, mira, mira el ojo de Quique, ¿eh? Quique Mayagoytea y Pedro Prieto. Porque como son amantes... ¡Ah! ¡Dale! ¿Por qué han estado sacando nuestros tropitos al sol? Es que es el chismorreo. Déjame decirte lo último de Diego Luna. Déjame decirte lo último de Diego Luna. Yo, este, tengo un libreto, tengo un libreto que quisiera que Diego Luna, como ya es un señor, es una persona, es un productor. Yo tengo un libreto que estoy seguro que con el libreto que escribí, le escribí a mi hijo, que se llama Angelus, nos ganamos un Oscar. ¡Ah, mire! Ese es mi sueño. Eso es una tesis comercial. Ok. Es una tesis que todo mundo entiende. Yo quisiera, si Diego Luna me escucha o alguien le dice, que Diego Luna me escuchara, que viera mi libreto, porque ese libreto lo he escrito en una idea religiosa, pero comercial. ¿Por qué no lo buscas tú? Yo creo que sí te va a contestar. Yo creo que sí, porque él me mandó a decir, ofendido, porque yo nunca dije eso. No te preocupes, nunca dije eso. Mira, te voy a decir, el lunes comemos con él. Pero antes, te voy a decir que vamos a revivir el momento. A que veas tú cómo se vio. Porque a mí lo que me hicieron... Ya, 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 ya. Vamos a ver, vamos a ver esto. Ahora sí vamos a ver esto, porque yo quiero saber si Quique realmente vivió un infierno anoche, porque al ver la cara de Quique, yo me fui al baño con diarrea. Estaba actuando y Quique... Quique sí sabía. Quique sí sabía. Claro que sí, ya nos dijo que sí sabía.